Está aquí en nuestros estudios Fernando Riatti, él es profesor de la Universidad Georgia State, él es de Argentina y vamos a continuar hablando sobre el impacto de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Y bueno, varios temas, muchos temas se nos quedaron en el pintero en la intervención anterior, pero pongámonos un poco, aprovechando que es profesor y que tal vez muchos en Latinoamérica escuchan hablar del peronismo, del justicialismo, pero quizá no entienden qué significa. Sí, hace un rato decíamos que la economía argentina es un enigma para todos los argentinos también y diría que el peronismo es otro enigma, ¿no? Y seguramente si se reúnen tres argentinos a discutir de peronismo va a haber cinco opiniones diferentes, ¿no? Sobre la definición. Sobre lo que es el peronismo, claro. O sea, siempre ha sido muy difícil definir el peronismo y como dijo un intelectual peronista hace ya muchas décadas, el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Es decir, es esa cosa popular o populista según la posición de cada uno que no se termina de entender, especialmente por parte de las clases medias, ¿no? Es un movimiento policlasista, poliideológico, que en su seno tiene distintos tipos de grupos sociales, de clases sociales, de intereses diferentes, que a veces se unen, a veces están luchando unos con otros, menos como en los años 70, cuando la derecha y la izquierda del peronismo se enfrentaron a tiros. O sea que es muy difícil definirlo con una palabra, ¿no? Lo que sí es que genera muchas pasiones y en Argentina se es antiperonista o peronista y generalmente eso es algo de familia, se lleva por generaciones. Entonces es muy difícil tener una discusión racional sobre qué significa el peronismo. Y por eso es difícil también hoy discutir sobre el legado de Kirchner porque me imagino que obviamente cada uno va a opinar de acuerdo a la postura que tiene en este momento políticamente. Y estamos viendo, de acuerdo a las respuestas que estamos recibiendo, que la gran mayoría y como estábamos escuchando en las reacciones de las personas allá en Argentina están dolidos, inclusive los que no compartían su política, pero hay otros que dicen que están contentos. También tenía muchos enemigos, generaba, como usted dice, este tipo de pasiones. Pero ¿por qué esos enemigos? Bueno, hay gente que realmente tiene un odio visceral hacia los Kirchner y a veces es un poquito difícil de entender. Yo inclusive tengo familiares y amigos pro y familiares y amigos anti. Así que le están enviando correos. Ya me están enviando correos de todo tipo. Reacciones. Es difícil saber, pero tiene una historia detrás. El peronismo desde que nació en el año 45, 46, generó ese tipo de reacciones totalmente opuestas y apasionadas, ¿verdad? En este momento me acuerdo, por ejemplo, cuando murió Eva Perón, había grafitis en Buenos Aires, pintadas en las calles, que decían, viva el cáncer, porque ella había muerto de cáncer. Los opositores entonces decían, viva el cáncer. Ese tipo de reacciones todavía hoy las he visto en Argentina respecto a los Kirchner, en particular respecto a Cristina Kirchner. Sí, ha sido bastante controversial lo que es su figura, ¿no? Exacto. Y obviamente hay muchas razones para estar en contra de las políticas de ellos, han comido muchos errores, pero el tipo de reacciones que generan hace pensar que hay otras cosas por detrás que son más de tipo irracional, ¿verdad? Inclusive el hecho de que ella es mujer ha generado también muchas bromas sobre su condición de mujer y muchas burlas de tipo machista, etc. Pero sí, siempre el peronismo ha sido un fenómeno que todavía no terminamos de digerir en Argentina. Ahora, hablemos de lo que ha sido la transición, o lo que fue la transición de los Kirchner de la Patagonia. Tenemos entendido que estudió leyes, luego se fue a la ciudad de La Plata, donde conoció a Cristina. Ellos amasaron su fortuna en las oficinas jurídicas, tengo entendido. Pero ¿en qué momento ellos saltan de la abogacía a la política? ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Cuáles fueron esos elementos? Yo no estoy muy al tanto de los detalles políticos, porque no soy en realidad analista político en sí, pero hay un momento un poco oscuro, o no totalmente claro en la historia de ellos, que es cuando se trasladan de La Plata al sur, a la Patagonia. En el tiempo de la dictadura. Durante la dictadura, y que en el contexto de lo que ocurre ahora con el tema de derechos humanos, ellos aducen que escaparon de la represión. Otra gente dice que no tuvieron nada que ver con la militancia de izquierda. Es decir, que también esa área ha quedado en una zona gris. Y en cierta manera ellos han generado un poco el mito de que escaparon como refugiados a la Patagonia. El tema del enriquecimiento de ellos también tiene áreas grises. Fue polémico, fue polémico. Muy polémico, ¿no? Los hoteles que tienen. Exactamente, exactamente. Otra vez, hay tres posturas, digamos. Aquellos que los odian porque se enriquecieron y consideran que robaron. Aquellos que creen que no robaron, que es mentira que robaron. Y aquellos que dicen que sí, que se enriquecieron, pero que de todas maneras eso lo hacen todos los políticos. Y que lo que hay que ver es si como políticos han sido buenos o malos para el país, independientemente de que hayan o no adquirido fortunas. Claro, hablemos ahora del futuro de Argentina. Estamos a las puertas de elecciones el próximo año. Y se hablaba de que Kirchner podía ser un posible candidato presidencial. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo lo ve usted? La verdad es que es muy pronto para pensar en esos términos, pero es verdad. Se pensaba que él iba a suceder a Cristina y la idea era una especie de rotación, de alternancia entre los dos. ¿Verdad? Una manera de mantenerse en el poder por mucho más tiempo de lo que normalmente permiten las leyes electorales argentinas. Esto, claro, tira por el suelo todos esos planes, ¿verdad? ¿Quién va a ser el sucesor de él? Es muy difícil saberlo, porque él tenía un carisma que no tiene Cristina. Eso es indudable. La popularidad de Cristina es muy baja y hay un elemento de toque personal, de falta de carisma. Que la gente reclama, quizá. Y también tuvo que ver con el conflicto el año pasado con los agricultores. Esto también debilitó muchísimo este gobierno. También, también, exactamente. Hubo un confrontamiento muy fuerte, otra vez con mucho odio, con un lenguaje muy elevado por parte de los dos grupos, de lo que se llama en Argentina el campo y el no campo, ¿verdad? O el gobierno, con bastante violencia soterrada, pero a veces se manifestó, ¿verdad? En actitudes de agresión, de ataques personales, de golpes, etc. Y sí, eso fue un momento muy clave, porque realmente toda la clase media, especialmente aquella clase media que está relacionada con la producción agroexportadora, o que cree que la riqueza del país depende de la producción agroexportadora, se sintió atacada por la política de los Kirchner respecto al campo. Ahora, hablemos un poquito de lo que fue la figura de Néstor Kirchner como líder a nivel latinoamericano, a nivel internacional, como secretario general de UNASUR. ¿Cuál fue su aporte, digamos, a nivel internacional, o sus roces también que los tuvo? Ha sido una figura, creo, y es una opinión personal porque, repito, no es mi trabajo el análisis político en sí, pero creo que él ha tenido un rol intermedio entre lo que podría ser una figura como Chávez o como Evo Morales, que son más polarizantes, y una figura quizás como Lula. Ha tenido un rol protagónico en América Latina, ha tenido ideas de unidad latinoamericana y de buscar otros mercados y de abrirse a otros centros de poder que no sean solamente Estados Unidos. Pero lo ha hecho, creo, con una cierta mesura, con un tono que en ese sentido lo diferencia, tal vez, repito, de Chávez. Y eso es una cuestión de estilo personal, tal vez. Ahora, quedaron varias guerras pendientes, ¿no?, dentro del país, de él con otros políticos. Varias... Guerras. Varios conflictos pendientes. Seguramente, esto que ya se mencionó del papel prensa, de la compañía que produce el papel para los periódicos, han tenido muchas actitudes posiblemente de tipo autoritario, no totalmente democráticas. Eso ha molestado a muchos, sí. Eso lo que estamos leyendo aquí, inclusive, las reacciones. Exactamente. Y sí, sí, ha molestado. Y otra vez, no es... Los Kirchens no son políticos prístinos, puros. Evidentemente han cometido errores y han hecho cosas que no son de agrado de mucha gente. Y también han hecho muchas cosas buenas. Y el problema, generalmente, de los argentinos es que son muy apasionados y toman partido de un lado o del otro. Y es difícil ver una visión general. Gracias. Gracias. Gracias.